hola amigos muy buenos días muy buenas tardes desde madrid de españa y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental les habla virginia baldominos psicóloga y psicoanalista del grupo 0 en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la estructura del aparato psíquico para aprender a conversar de forma diferente es un tema que ha sido propuesto solicitado por uno de nuestros seguidores entonces vamos a empezar a hablar por tanto del aparato psíquico cosa que a nosotros nos interesa mucho y obviamente como dice nuestro seguidor va a ser importante conocer cómo somos psíquicamente los seres humanos cómo influye sobre nosotros nuestro aparato psíquico y el sistema inconsciente porque porque eso nos va a permitir escuchar de manera diferente a las personas que tenemos a nuestro alrededor a nuestros familiares a nuestros amigos a nuestras parejas a nuestros jefes a nuestros subordinados compañeros de trabajo etcétera etcétera y por tanto también poder hablar conversar con ellos de manera diferente recordemos ese aforismo de miguel oscar menaza que dice aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor bien el aparato psíquico vamos a empezar definiendo qué es el aparato psíquico porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es el aparato psíquico que es la mente humana el aparato psíquico es un concepto teórico que hace referencia a nuestra mente a el campo de estudio científico que se dedica a el conocimiento la adquisición del conocimiento acerca de cómo funciona la mente humana aparato psíquico quiere decir que nos estamos moviendo dentro de unos límites teóricos que el psicoanálisis que viene a ser la ciencia de lo psíquico inconsciente la ciencia del funcionamiento mental la psicología de los procesos soníricos la psicología de lo inconsciente no puede ni pretende explicarlo todo como toda ciencia el psicoanálisis puede explicar un punto minúsculo dentro de todo el universo de lo posible toda la ciencia maneja un imaginario restringido se mueve dentro de un campo de estudio con ciertos límites por eso es una ciencia si no sería una ideología una belta ya no intentaría dar explicación a todo pero las ciencias reconocen su limitación y se centran en el estudio de un determinado campo sobre determinado comandado por un concepto teórico en nuestro caso es el concepto de inconsciente y ese campo en el que nos estamos moviendo en el que trabajamos es el campo de aparato psíquico es decir que como psicoanalistas vamos a trabajar el inconsciente de fulano de tal que viene a psicoanalizarse y nos vamos a mover dentro de los límites de su aparato psíquico en realidad no nos interesa ni su vida ni si lo que nos está diciendo es verdadero o no es verdadero eso al psicoanalista le importa poco lo que le importa son las frases del paciente el discurso del paciente es decir su realidad psíquica y sobre esa realidad psíquica dentro de esos límites es donde vamos a trabajar es donde se va a producir la interpretación y donde se producirán las transformaciones del sujeto en su realidad psíquica ya que sabemos que después en su vida lo que va a posicionarle de una manera u otra frente a los acontecimientos que le suceden frente a sus relaciones frente a sus reacciones va a ser su realidad psíquica podemos diferenciar por tanto entre lo que es la realidad real material esa realidad compartida con los otros en la que tenemos que entrar en interacción con los otros que vendría a ser la realidad simbólica la palabra y la realidad psíquica de cada uno que es como está estructurado su aparato psíquico como está posicionado en el mundo psíquicamente cuál es el imaginario restringido también con el que se maneja y eso lo vamos a saber a partir de su discurso a partir de cómo habla en psicoanálisis y cómo asocia libremente a partir de los sueños de los lapsus de los actos fallidos de las equivocaciones donde nosotros le vamos a pedir que que hable libremente bien entonces ese aparato psíquico con el que vamos a trabajar el gran descubrimiento del psicoanálisis que viene a traernos es que no es una cosa indivisible cuando decimos somos sujetos somos individuos un individuo en realidad es una forma equivocada porque no somos individuos sino que estamos divididos esto quiere decir que nuestra mente nuestro aparato psíquico es compleja no es una sola y única sino que está partida está dividida y podemos encontrar diferentes instancias en el aparato psíquico podemos encontrar diferentes mecanismos de funcionamiento del aparato psíquico podemos encontrar operadores del aparato psíquico operaciones procesos en alguna ocasión se ha utilizado la metáfora maquinal para referirse a lo psíquico como si fuera una especie de máquina pero es un aparato más científicamente hablando más correctamente hablando más rigurosamente hablando podemos hablar de la mente como un aparato el aparato psíquico igual que hablamos del aparato locomotor o del aparato fonal o incluso del aparato circulatorio bueno sistema circulatorio decimos más bien en ese caso aquí hablamos de un aparato entonces en el aparato con toda su complejidad va a haber distintas instancias va a haber diferentes mecanismos va a haber diferentes operadores operaciones etcétera ¿Cuál es la normalidad del aparato psíquico? la normalidad del aparato psíquico es que se ponga todo en juego las diferentes instancias del aparato están interviniendo en cada proceso, en cada acción, en cada frase que decimos los distintos mecanismos que trabajan en el aparato psíquico por ejemplo el mecanismo de la sustitución o de la suma o de la represión o de la forclusión o de la sublimación son todos mecanismos normales del aparato que tenemos a nuestra disposición y que en algunos casos pues obviamente cuando hay problemáticas es porque alguno de esos mecanismos se utiliza exageradamente frente a otros digamos que uno tiende a por ejemplo el psicótico a forcluir y eso va a dar lugar a una manera de posicionarse en el mundo que es enfermiza pero es una cuestión de cantidad, es una tendencia al uso de un mecanismo de una manera exagerada bueno luego también tenemos los operadores psíquicos, la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad la elaboración secundaria que son los que trabajan en los sueños pero no solamente en la producción de un sueño sino en la producción de cualquier producto psíquico el psicoanálisis se utiliza en los sueños para mostrarnos en realidad cómo funciona el aparato psíquico no solo mientras dormimos sino también cuando estamos despiertos bien, entonces el aparato psíquico tiene, podemos hablar también de tres niveles de estudio digamos de aproximación al aparato psíquico que van a ser en nivel topológico o sí, lo que vendría a decir a ser la topología pero es el tópico, Freud lo llama nivel tópico es decir, cuáles son esas instancias o sistemas del aparato psíquico que en la primera tópica hablamos de una manera más primaria de aproximarnos al aparato de inconsciente, preconsciente, conciencia y en la segunda tópica del aparato ya hablamos de una manera más compleja de yo, ello, superyo y realidad y además decimos que el yo tiene una parte consciente e inconsciente el superyo tiene una parte consciente e inconsciente el ello es todo inconsciente, es el caldero de las pulsiones y luego está la realidad que también tiene un representante en el aparato psíquico algo tiene que representar a la realidad y es el principio de realidad en el aparato es decir, que el aparato psíquico no solamente se rige por la obtención o por la búsqueda del placer sino que también tiene que tener representación de la realidad para no meterse en líos para no verse abocado a un peligro o a las consecuencias que tendría realizar determinadas acciones en la realidad es decir, que un sujeto psíquico sano tiene que poder tener todo ese aparato psíquico en funcionamiento tener su yo, su ello, su superyo funcionando de una manera más o menos fluida por decir de alguna manera sana sin dejar que en ninguna de esas instancias se arrube toda la energía psíquica y en todas pueda haber una serie de fuerzas a favor de unas instancias frente a otras y pueda generarse, exagerarse los conflictos que de por sí se dan en el aparato psíquico porque la situación normal, la normalidad del aparato psíquico es conflictiva es decir, como estamos partidos, estamos divididos pues hay conflicto entre esas diferentes partes del aparato psíquico vendría a ser como que no somos nada sencillos somos complejos como que nosotros hubiera no solo dos que era con la primera tópica donde decíamos consciente e inconsciente ahí había dos pero es que nosotros podemos hablar incluso de más de dos somos complejos somos complejos quiere decir que somos varias personas en una que a veces uno piensa de una manera determinada y otras veces piensa de otra manera la misma situación y eso es la normalidad del aparato psíquico que en realidad es como que giramos giramos esa es la complejidad del aparato psíquico que cuando decimos que en psicoanálisis el paciente que viene hoy no sabemos quién es aunque sea fulano de tal que le vemos tres veces por semana cada vez que viene a sesión le escuchamos como si como si no le conociéramos ¿por qué? pues porque cambiamos porque de un día para otro somos otro porque nuestro yo que es esa instancia del aparato psíquico que hemos dicho que es una de ellas es el yo está conformado por identificaciones y en nosotros va a haber rasgos de muchas de todas aquellas personas con las que nos hemos identificado personas cercanas, actores de televisión, enemigos, amigos, amores, padre bueno, padre, madre son los primeros amores, ¿no? de hecho hay otra de las instancias del aparato psíquico que es la que vamos a llamar el súper yo que es la instancia censora del aparato es el juez del aparato psíquico es ese juez interior que nos dice lo que está bien y lo que está mal lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer bueno, pues esa instancia se ha formado en nosotros a raíz de una identificación con las primeras instancias amorosas que son padre y madre o madre y padre, mejor dicho, ¿no? y que cuando toca abandonarlos en vez de separarnos de ellos la internalizamos cuando estoy hablando de abandonarlos en psicoanálisis nos referimos a abandonar a esos objetos amorosos en ese amor incestuoso que tiene el niño en los primeros años de vida hacia los padres en primer lugar hacia la madre el niño ama a la madre como si fuera de él solo y no la quiere compartir con nadie ni siquiera con el padre en una primera instancia desconoce en absoluto desconoce totalmente la existencia de la participación del padre en su vida, ¿no? será más tarde, como hacía los dos los tres años, los cuatro cuando empieza a aparecer el padre y en los cuatro o cinco años se produce eso que denominamos complejo de dipo donde el niño va a tener que vérselas con sus propias pulsiones va a tener que aprender a refrenar sus propias pulsiones hacia la madre porque va a caer en la cuenta de que también está el padre y que si sigue en esos intentos de poseer a la madre pues va a tener que vérselas con el padre, ¿no? el padre con tu mamá, ¿no? te tienes que separar de tu mamá que tu mamá es mía algo así, ¿no? entonces, ese juego de fuerzas que se va a jugar en el niño en ese sentido de que va a tener que aprender a refrenar sus propios instintos sus propias pulsiones ese primer juego de fuerzas que se juega ahí en este proceso de humanización que llamamos el complejo de dipo en realidad se va a ver después reproducido muchas veces en nuestra vida posteriormente porque esa situación de tener que poner límites diques a las tendencias incestuosas a las tendencias hostiles a las tendencias agresivas a las tendencias sexuales inapropiadas todo eso va a darse permanentemente a lo largo de nuestra vida no una, ni dos, ni tres sino miles y miles de veces nos vamos a tener que enfrentar con esas cuestiones y será cada vez que se presente una nueva oportunidad que uno tenga también la oportunidad de responder de manera distinta a esas situaciones el psicoanálisis nos va ayudando a transformarnos a entendernos a comprendernos a conocernos en primer lugar a comprendernos por qué hemos actuado de una manera u otra por qué hemos relacionado de una manera u otra por qué hemos dicho esa frase y no otra en qué posición psíquica estamos es lo que nos muestra el psicoanálisis y siempre es un autoconocimiento y una autotransformación es decir es uno el que tiene que hacer el trabajo de al hablar o al psicoanalizarse va conociendo eso va conociéndose va conociendo cómo 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 se posiciona frente a las cosas pues lo que le dijo el jefe en el trabajo lo que le dijo su mujer a la mañana lo que la pregunta que le hizo su hijo por qué no la pudo responder por qué sintió determinada pulsión o deseo sexual hacia una persona que no correspondía y cómo cómo se reprimió frente a eso o eso le produjo no sé qué no sé qué reacción o incluso un determinado síntoma por qué a partir de un sueño determinado debutó una una determinada enfermedad vamos a dar importancia a esas cuestiones que nadie le da importancia como son los sueños los lapsus los actos fallidos digo nadie me refiero a ninguna otra ciencia ni la medicina ni ninguna otra disciplina da importancia a esos productos a esas producciones del inconsciente a los que nosotros sí le damos importancia véase los sueños los sueños como vía regia de acceso al inconsciente es decir soñar soñar soñamos todos y entonces como nosotros sabemos cómo funciona la mente para producir un sueño y además también sabemos cómo interpretar un sueño para descubrir o para producir el sentido de ese sueño que te está tratando de decir este sueño en este momento de tu vida por qué lo has soñado con qué tiene que ver con qué deseo infantil y sexual y reprimido ha producido ese sueño bueno entonces las cuestiones que parecen insignificantes o indiferentes para otras disciplinas para el psicoanálisis no lo son porque el psicoanálisis se centra en el estudio del aparato psíquico del inconsciente de lo que tiene que ver con el deseo humano con el goce humano porque todas las enfermedades psíquicas y muchísimas enfermedades físicas orgánicas y psicosomáticas tienen que ver con cómo nos posicionamos ante nuestros propios deseos y nuestro goce y el goce cómo toleramos o no toleramos el goce y a veces bueno las enfermedades tienen que ver con no soportar gozar no soportar el deseo reprimir el deseo eso siempre hace síntomas entonces vamos a poner en juego en el tratamiento psicoanalítico todos los mecanismos psíquicos todas las posibilidades del aparato no sólo reprimir ahora vamos a permitir que el aparato pueda reaccionar pueda tomar otros caminos frente al propio deseo frente al goce frente a lo que uno siente a sus propias pulsiones o instintos digamos vamos a llamarlo instintos aunque es más correcto hablar de pulsiones a nivel humano porque nuestros instintos están tocados por el lenguaje y todo el aparato de goce es el lenguaje es decir que que no nos relaciona que en realidad nos relacionamos con los otros con la realidad con las cosas con las actividades siempre a través del lenguaje entonces si ya está trastocado trastocado el aparato del goce en uno pues todo va a estar trastocado en nuestra vida vamos a poner un orden a la hora de analizar de analizarnos de realizar nuestro proceso psicoanalítico vamos a poner un orden ¿no? por medio de la interpretación pero vamos ordenando ese aparato para que el aparato pueda desplegarse y poner en juego toda su potencialidad ¿no? desarrollar o despertar ese segundo cerebro como decía Menasa y a mí me gusta tanto repetir ese segundo cerebro que está dormido precisamente por un desorden en muchas ocasiones en el aparato bueno poner la ley donde corresponde y eso hace que se vayan regulando las fuerzas los campos la energía psíquica la libido los reservorios libidinales en el aparato y se pongan en juego se empiecen a poner en juego otros mecanismos psíquicos que están como infrautilizados dormidos ¿no? pues vamos a despertarlos vamos a hacer que ese aparato se ponga a funcionar correctamente y además en ese proceso de poner en juego el funcionamiento sano normal o poner en juego todo el potencial del aparato uno se va conociendo el sujeto se va conociendo a sí mismo en ese proceso ¿no? porque va aprendiendo a funcionar de otra manera y entonces es ahí cuando se da cuenta cómo funcionaba antes es cuando ve la diferencia y además estas son cosas que no se pueden explicar es como hay que es cuando uno se psicoanaliza que ve la diferencia ¿no? produce la diferencia mejor dicho no es que la vea es que la produce porque es un trabajo de producción es un trabajo de construcción no hay no existe antes de comenzar a psicoanalizarse y cuando uno comienza psicoanálisis va haciendo ese trabajo y se va construyendo algo nuevo que no estaba antes bueno saber de toda esta complejidad ahora viene la segunda parte de la propuesta que nos ha hecho nuestro seguidor es decir conocer cómo funciona el aparato psíquico para conversar de manera diferente claro sabiendo de toda esta complejidad del aparato ya no podemos escuchar a nuestros semejantes como lo hacíamos antes pensar que lo que escuchamos es lo que le pasa al otro eso primero porque lo que lo que se dice se pierde en lo que se escucha ya que uno escuche sabiendo que el aparato psíquico es complejo a pensar que lo que estoy escuchando es la verdad pues hay una gran diferencia también en cómo voy a escuchar al otro y cómo voy a responder cómo voy a reaccionar pensar que lo que yo digo es se corresponde con con la con una realidad o con una verdad es bien diferente a saber que lo que digo que lo que digo nunca nunca va a coincidir con con la cosa que con lo nombrado el nombre no va a coincidir con lo nombrado que el significante no coincide con el significado que hay una barra que separa significante y significado y que entonces más bien va a ser en cómo se relacionan las palabras cómo se combinan unas palabras con otras es decir la cadena significante cómo se va desplegando que ahí vamos a poder van a poder producirse los sentidos de una frase o de una conversación así que tampoco interesa cuando uno está conversando con su amado con su amada con su con sus hijos con sus compañeros de trabajo con con quien sea sus amigos no interesa no se trata de cerrar los sentidos rápidamente tampoco se trata de hacer inmediatamente lo que se está hablando hay que poder conversar conversar ya en sí mismo es un acto un acto que tiene efectos que produce efectos sin querer hacer nada después o llevar a la realidad de lo que se ha conversado solamente conversar solamente hablar ya tiene ya produce efectos efectos en el aparato psíquico que se ha donde se ha podido poner en palabras determinadas cuestiones y además produce el efecto de que haya sido con otro es decir que no ha sido una cosa narcisista cuando uno dice ay es que estoy pensando pensando y pensar llama a rumiar el solo en casa a darle vueltas a alguna cosa eso no es pensar eso es otra cosa pero pensar no es pensar es social es un acto social es con otros es en tu psicoanálisis donde uno donde puedes pensar o es en un grupo de conversación o es en un grupo operativo o es en una conversación pautada con otros una reunión ahí es donde se piensa donde hay un proyecto hay un objetivo hay palabra hay otros hay significante es decir hay un acuerdo hay un pacto de conversación ahí es donde se conversa vamos a ver por aquí vamos a ver hola amigos a todos Eduardo Eulogio Bravo Manolo Cruz Rocío Hernández que saluda desde Ciudad de México la Rocío Martín Osnaya Dulce María Carlos La Torre saluda desde Barcelona Dulce María saluda desde Monterrey México Mar Mar Lozada saludos María de Jesús Caicedo Julia Karina Sara Jaramillo Arelis Juárez gracias Carlos María de Jesús María de Jesús Martín Osnaya que saluda desde México Gloria Elena Julia Karina saluda desde Bolivia Sara Jaramillo que también saluda desde México desde Coahuila Eduardo Gabriel Jair Patarroyo Manolo Cruz dice ¿qué pasa con un programa adicto? no entiendo muy bien la pregunta no entiendo si hablas de un programa para los adictos o para las adicciones o un tratamiento para la adicción o si estás solicitando un programa para que hablemos de adicciones si me lo puedes especificar Manolo te agradezco Eduardo Gabriel dice hola placer y goce son sinónimos para el psicoanálisis saludos y gracias no que va casi son antagónicos el placer y el goce una cosa es el placer guiado por el principio del placer que tiene que ver con reducir la tensión del aparato es decir en el aparato psíquico hay un aumento cuando hay un exceso de estimulación en el aparato entonces aumenta la tensión y eso produce un displacer el aparato digamos que tiende a descargar tensión el placer del aparato es cuando tenemos una necesidad entonces una excitación del aparato por ejemplo el hambre entonces aparece la necesidad de hambre aumenta la excitación del aparato y el sujeto tiene que cuando se alimenta calma la necesidad entonces aparece placer pero el goce no el goce ya no tiene que ver tanto con la necesidad sino que tiene que ver con el deseo y el goce solamente acontece a los seres hablan a los humanos solo los humanos gozan solo las personas que solo los que hablan solo los hablantes o sea porque el goce es el aparato el aparato del goce es el lenguaje y además el goce genera inquietud no como el placer que es placer pero el goce produce sensaciones que a veces como les digo el principal problema es tolerar el goce soportar el goce entonces gozar da miedo a muchas personas pero también porque el goce tiene que ver con reconocerse mortal reconocerse castrado reconocer que que uno no es completo que siempre falta algo porque el goce te recuerda eso esa falta te produce como un un sentimiento inquietante entonces prácticamente casi opuestos el goce y el placer y el goce ya tiene que tiene que ver más con el deseo y el deseo es una producción es una construcción y para reconocerse deseante también hay que reconocerse mortal porque el deseo no se colma nunca entonces uno se da cuenta que cuando alcanza algo que que deseaba pues que sigue deseando otra cosa porque ya porque no se colma el deseo no se calma Manolo Cruz dice personas que consumen vale pues hablaremos en un haremos un programa específico para las personas que consumen que consumen así lo dejamos abierto pueden ser muchas cosas las que consumen pero entiendo que dices estás hablando de drogas ¿no? o de alcohol gracias Carlos la torre excepcional clase J. Patarroyo hola doctora Virginia buenas tardes aquí en Colombia buenas tardes Colombia Zuli Joaquín lo está viendo y Julia Karina dice si pudieras hablar de sexualidad infantil en relación a la castración vale pues muy bien también vamos a tomar en cuenta esa esa solicitud de Julia creo que la próxima semana vamos a hablar algo de de la estructuración del aparato psíquico en los niños y próximamente hablaremos de esta sexualidad infantil en relación a la castracción bueno entonces aparato psíquico complejo partido dividido somos varios no somos individuos somos divididos y en nosotros pueden habitar o habitamos el lenguaje y eso nos da muchas posibilidades es decir que podemos decir una frase y desde decirnos en la siguiente y podemos estar en una posición psíquica en una sesión y cambiar en la misma sesión de posición psíquica o en la siguiente sesión etc. es decir que somos sujetos que el psicoanálisis nos permite la posibilidad de transformarnos y actuar siempre de acuerdo con lo más conveniente para nosotros la construcción de nuestro propio deseo y estar regidos sobredeterminados por ese deseo y hacer lo que más nos convenga muchas gracias a todos esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de conversar con nuestros semejantes con otros seres humanos y aprender sobre todo aprender a escuchar porque si escuchamos entonces podemos conversar si no escuchamos y tenemos los oídos taponados con nuestros propios fantasmas y nuestra propia sordera psíquica pues entonces no vamos a poder nada no vamos a poder conversar con nuestros seres amados y recordemos que aprender a conversar tranquilamente eso enseña el amor muy buenas tardes amigos muchas gracias y seguimos en el próximo programa de espacio de psicoanálisis y salud mental les recuerdo que si lo que desean es conversar conmigo personalmente comenzar su proceso de psicoanálisis o retomarlo bueno pues que en la página web www.virginiavaldominos.com encontraréis mucha más información y además también encontraréis los datos para contactar conmigo y estaré encantada de atenderos estéis donde estéis a través de la consulta de psicoanálisis internacional grupo cero online o también presencialmente en Alcalá de Henares en Madrid y en Cámara de Esteruelas muchas gracias a todos continuamos en el próximo programa chao chao